Estos recuerdos Cinco de suerte, también un cuatro Con una bola y también con las cinco Siete dicen cumplen los encargos Elementazos Y como no recordar chavalos Al Roque y al Mele compadrazos Y al de la playera cero cuatro El artista Pancho te extrañamos Comandante cinco aquí lo esperamos Que los andras les aviso no se han acabado Y con este corridón recordamos a todos los comandantes Puros corridos con Lundo Arriba Culacán, Sinaloa, viejones Clasificados Con un buen gallo y un riff de largo Miraban al sargento Phoenix con la barba larga Allá en el salado Siempre iba armado Pedro en el chuve, también en Frankie Los tres ganosos fueron juntos de las razones No daré los detalles Eran ideales Allá andan varios no mencionados Se han encargado de la capa y de sus calles Que esté todo controlado Y un atentado Y como no recordar chavalos Al Roque y al Mele compadrazos Y al de la playera cero cuatro El artista Pancho te extrañamos Comandante cinco aquí lo esperamos Que los andras les aviso no se han acabado Música Música